Días antes de dejar el cargo, es más, un día antes de dejar el cargo, dos días, sí, porque fue viernes, y dejaron el cargo domingo. Que se les brinde seguridad y vehículos por los próximos cinco años. Conversamos del tema y las críticas que esto ha generado para los exfuncionarios. Están con nosotros el doctor Carlos Fernández, director del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, doctor en Sociología y también en Ciencia Política. Y también el licenciado Osvaldo Enríquez, abogado, analista en temas de derechos humanos, políticos y de seguridad. Ambos, mil gracias por estar con nosotros, siempre es un gran gusto platicar con ustedes. Y comienzo con usted, doctor Fernández, me da mucho gusto de poderlo saludar, tenga muy buenas tardes. Gracias, doctor. Doctor, esto parece ya ser, vamos, un elemento reiterativo, porque a mí no se me olvida que, faltando días, el expresidente Alejandro Llamatey firmaba convenios para que exfuncionarios, exministros de Estado y exsecretarios tuvieran seguridad, no sé cuántos elementos, seis, ocho elementos por turno, no sé cuántos carros, vamos, es que nos toman como tontos, doctor Fernández, perdón por la expresión. Sí, yo creo que realmente ahí es donde se ven los problemas que hay en la cooptación de las instituciones del Estado, y en este caso particular de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, llegan los magistrados o los funcionarios públicos a ver realmente qué es lo que se van a llevar, lo que está, como se diría en el argot popular, mal parado, y comienzan a legislar a su favor, a su sabor y antojo, y a su favor, evidentemente. Yo creo que esta situación da pena, pues, es decir, es reiterativo en todos los organismos del Estado, y esperemos que la actual administración del Ejecutivo y los actuales magistrados de la Corte Suprema pongan, como se dice popularmente, sus barbas en remojo, y al dejar sus cargos, lo hagan con la mayor sobriedad posible, porque realmente el pueblo de Guatemala es el que realmente está pagando todas estas situaciones. Realmente la modificación que ellos hicieron del acuerdo número 6324 modifica y establece que ellos van a tener durante cinco años tres agentes de seguridad, dos guardias personales, un piloto, un vehículo con gastos de gasolina y mantenimiento pagados por cinco años. Y los actuales, los tres, evidentemente, que se reeligieron o que fueron reelectos, van a gozar no solo estos cinco años, sino posteriormente otros cinco años. Esto ajustía el erario nacional de los fondos que son asignados al organismo, o en este caso, judicial. Pero no lo ponga en gastos del organismo judicial, doctor. A costillas nuestras, de quienes pagamos impuestos. Perdón, doctor, ¿me escucha? Le escucho perfectamente. No, le decía, doctor, que no... Yo creo que una parte del error es pensar que es de los fondos del organismo judicial. No es que es a costillas nuestras, a costillas de quienes pagamos impuestos, doctor. Exactamente, es a costilla de nosotros porque los que alimentamos el presupuesto son los ciudadanos guatemaltecos, son los impuestos que nosotros estamos pagando. Entonces, realmente, esto es verdaderamente lamentable. Y yo creo que la sociedad guatemalteca no se ha puesto a pensar, no le ha visto los ojos realmente a la importancia que fueran los otros organismos del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, el mismo Congreso de la República. Por el sistema presidencialista que tenemos, nuestra unidad la enfocamos hacia el Ejecutivo, en este caso. Pero realmente, ya la sociedad guatemalteca debe deber al Estado guatemalteco en su totalidad. Porque las disputas políticas y lo que se está jugando a nivel nacional se juega tanto en el Congreso de la República como en el organismo judicial, en este caso. De tal forma que también es un llamado para que la sociedad guatemalteca nos involucremos, participemos, generemos incidencia, nos movilicemos para que esta situación realmente no se repita. Gracias, doctor Fernández. Le agradezco muchísimo. Y, por supuesto, también le doy la... El doctor Enríquez estará con nosotros en un momento. Perdí la comunicación con él en este instante. ¿Ya lo tengo al doctor Enríquez? ¿Sí? Ah, ok. Ya tengo al doctor Enríquez para poder charlar. Doctor, yo recuerdo que entramos en este mismo debate y lo conversé con usted, doctor, cuando se decía que el exministro de Cultura y Deportes, exsecretarios, tenían un nivel de riesgo grande y, por lo tanto, requerían una cantidad... No recuerdo bien la cantidad, pero no sé si eran seis u ocho agentes de seguridad y que también necesitaban vehículos y que a esos vehículos se les necesitaba poner combustible y también necesitaban... Perdí al doctor Enríquez, tengo un problema de comunicación. Doctor Fernández, ¿es necesario hacer un análisis de riesgo para estos exfuncionarios? Le pongo el caso de los magistrados. Estuvieron en el caso, en el cargo, diez meses. Y en esos diez meses, perdón que se lo diga así, doctor, pero yo no recuerdo un caso de alta trascendencia que ponga en riesgo la vida de los magistrados. De verdad no recuerdo alguna resolución que haya sido, pues, tan difícil que los haya expuesto a un riesgo distinto al que puede tener un ciudadano. No, no tienen ningún riesgo. No existe riesgo. Evidentemente, en sociedades como las nuestras y la corte actual o la que está entregando, no realizó ningunos planteamientos, digamos, que pusieran en riesgo su integridad. Yo creo que esto es realmente un abuso. Así, llanamente, un abuso. Nos están viendo a la ciudadanía guatemalteca realmente con cara, disculpe que se lo diga, con cara de tontos, pues, es decir, y lo complicado es que nos reaccionamos ante estos abusos. Y ya es tiempo que la sociedad vaya reaccionando, se dé cuenta de esta situación, porque esto realmente es el colmo de lo que está sucediendo. Yo diría que no hay ninguna justificación. Y en sociedades como las nuestras, esto no debería de darse. Hay sociedades democráticas, como en el caso de Costa Rica, por ejemplo, de donde cuentan anécdotas que los expresidentes salen a los lugares públicos sin mayor disculpidad, digamos. Inclusive hay una anécdota en Costa Rica de un presidente que fue atropellado por un ciclista para que veamos las dimensiones que se manejan. Entonces, en Guatemala esto es realmente una situación de llevarse lo que se pueda del Estado guatemalteco. Bueno, nos vamos a ir, pero a cambio de ello nos vamos a llevar lo más que podamos. Y esto es inadmisible. Yo creo que esto llora sangre. Mientras los hospitales en este país, mientras la seguridad pública está realmente en trapos de cucaracha, mire cómo está la salud en este país. Es terrible ir al hospital, a los hospitales, fundamentalmente el hospital general. No hay medicinas, no hay camas. Las condiciones en las que los médicos están trabajando son lamentables. Mientras eso sucede, estos están despilfarrando y derrochando nuestros recursos, que bien podrían servir para las necesidades más ingentes de la sociedad guatemalteca. Tengo que ir a la pausa, tres con diecinueve, pero ¿tengo al doctor? Sí, tengo al licenciado Enríquez. Licenciado, le doy la bienvenida y le agradezco el tomar la comunicación. Licenciado, ¿cómo analizar esto? Que una sesión que además puede ser cuestionable es su legalidad, de verdad, puede ser puesta en tela de juicio, pero que lo que se trate no sea un asunto jurisdiccional, lo que se trate es una serie de prebendas para ellos mismos. ¿Cómo poderlo analizar? Licenciado Enríquez, me da mucho gusto de saludarlo. Tenga muy buenas tardes. Me escucha, licenciado Enríquez. No, no lo tengo.